y en el municipio pues tienen una relevancia y actividad vamos a darle inicio y arranque a esta rueda de prensa agradecidos nuevamente por su presencia y sabedores que pues también hay que darle duro a la chamba muchas gracias, buenos días Gracias Manuel, primero que nada buenos días queremos agradecer su presencia a todas y todos los medios de comunicación que esta mañana nos acompañan compartir el pan y la sal y desde luego asistir a esta conferencia de prensa quiero presentar a mis compañeros, son parte del equipo se encuentra con nosotros Denian Escobedo un amigo empresario, aliado de la Coordinación Municipal de Nueva Alianza que nos ha ayudado a construir lo que ahorita les vamos a platicar también se encuentra con nosotros Gabriel Gervasio también una estratega electoral que es parte de lo que ha venido construyendo en estos días que no hemos salido a los medios de comunicación pero que hemos estado haciendo el trabajo tierno voy a iniciar comentándoles algunas cifras y datos duros porque un servidor en el mes de mayo fue asignado como coordinador municipal de afiliación de Nueva Alianza Puebla y no queremos que ese nombramiento que hoy me acompaña, este nombramiento no queremos que sea un nombramiento de membrete este fue un nombramiento que empezó a correr vigencia el pasado 3 de mayo del 2023 este fue el nombramiento como coordinador municipal de los esfuerzos de afiliación quiero decirles que a partir del mes de mayo y el mes de junio nosotros hicimos un diagnóstico de cómo se encontraba Nueva Alianza en Puebla Capital que es lo que a mí me corresponde, el trabajo que hemos hecho y después de este diagnóstico, valoración, platicar con muchos aliados y líderes sociales nos dimos a la tarea de recorrer todo el municipio de Puebla estuvimos dando algunas conferencias de prensa durante los dos primeros meses pero posteriormente hicimos una pausa para hacer el trabajo tierra que se requiere y para llegar a donde queremos llegar y que en un momento más les vamos a platicar entonces este nombramiento no se va a quedar como un nombramiento nada más de tierra, de membrete colgado o muy bonito en el papel sino que lo tenemos que traducir en afiliaciones y lo tenemos que traducir en votos miren, en la última elección municipal en el 2021 Nueva Alianza sacó 11.451 votos una cifra muy reducida, una cifra muy pobre que ha puesto en riesgo la posibilidad de que Nueva Alianza continúe como partido estatal y que pueda perder su registro miren, tan solo en 2021 Nueva Alianza ha perdido sus registros en estados como Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León y en la última elección en el Estado de México con esto queremos advertir que las coaliciones no son garantía de que los partidos políticos pequeños sigan subsistiendo o puedan hacerse de los votos suficientes para obtener el 3% de la votación mínima que se requiere para continuar con un registro estatal miren, el último resultado de 2021 a nivel Estado, Nueva Alianza sacó 78.033 votos lo que representó a nivel Estado el 2.99 de la votación para continuar como partido político estatal si ustedes pueden ver estuvo a ras de perder el registro a un aceptésimo 2.99 por eso nosotros vuelvo a insistir vengo a informar esta mañana miren que este nombramiento que me asignó Nueva Alianza como coordinador municipal el pasado 3 de mayo no se quede como un nombramiento de membrete de papel y en este sentido tenemos ya listas traje tan solo algunos ejemplos tenemos ya listas 1.500 solicitudes 1.500 solicitudes de afiliación en donde tenemos ya se requiere la copia de credencial de lector estamos pidiéndoles también un comprobante domiciliario y desde luego que en su momento tendrán que llenar el formulario para afiliarse a Nueva Alianza lo tenemos ordenado todo por esta es una muestra representativa por diferentes juntas auxiliares en las 17 estamos nosotros haciendo o ya hicimos esta labor durante los 6 meses que les comentaba de julio al día de hoy estas 1.500 afiliaciones en todo el municipio de Puebla corresponden a 214 afiliaciones si las dividimos en los 7 distritos locales ahora nosotros estamos haciendo un ejercicio con estas jefas o jefes de familia de las 1.500 intenciones de afiliación al partido Nueva Alianza si nosotros les pedimos a cada uno de los afiliados que convenzan a cuatro miembros de su familia nosotros estaríamos formando nuevos 6.000 interesados en apoyar a Nueva Alianza pero si nosotros aplicamos el tema de los 10 a estos 1.500 afiliados es decir que estas 10 personas nos ayuden a formar los comités de Morena porque acuérdense que ya estamos en una coalición en donde hay un coordinador de los comités de la Cuarta Transformación aquí trajo otro ejemplo miren este es un ejemplo de los comités de la Cuarta Transformación hoy tenemos asamblea porque ya están los datos pero faltan las firmas lo que hacemos son asambleas con los comités miren este es un formato de comité y aquí viene ya el respaldo de todos los integrantes de los comités los que van a formar este comité en sección electoral por ejemplo estas 10 personas son de la sección 14-20 el día de hoy a partir de las 4 de la tarde tenemos una a las 4 otra a las 5 otra a las 6 otra a las 7 y otra a las 8 se van a formar asambleas en cada uno de estos comités en donde ya los integrantes firman estos comités inmediatamente se van a subir al sistema de Morena y empiezan a contar como estructura para el 2024 ahora este es un ejercicio que nosotros estamos poniendo sobre la mesa si estos 1.500 interesados en afiliarse a Nueva Alianza en Puebla Capital nos ayudan a formar estos comités nosotros le estaríamos garantizando una votación mínima a Nueva Alianza de 15.000 votos si multiplicamos 1.500 por 10 que integran un comité estaríamos hablando de 15.000 votos es decir superaríamos la última votación que obtuvo Nueva Alianza en el 2021 de 11.451 votos ¿qué queremos decir con esto? serían votos nuevos más los que Nueva Alianza traiga nosotros como Coordinación Municipal nos comprometeríamos a acercar 15.000 votos nuevos al partido Nueva Alianza a sumar en el numeral para que Nueva Alianza no pierda su registro y también a sumar a los 2 millones de votos a los cuales se está comprometiendo el Coordinador de la Fuerte de la Transformación en Puebla Alejandro Almenta Mier ahora ¿qué queremos también nosotros advertir? queremos advertir que los partidos políticos todos los partidos políticos tienen que ser muy inteligentes en realmente a quien postulan a cargo de elección popular que no traigan estructura que no traigan arraigo con la gente que no traigan trabajo de tierra porque entonces se corre el riesgo de ir a una elección cerrada debemos de decirlo que la oposición el partido de acción nacional que está muy pronto a designar a su candidato a la gobernatura no es cosa menor la capital de entrada la tenemos perdida la zona conurbada de entrada la tenemos perdida llámese las dos cholulas llámese Amosop y llámese algunos otros municipios Coronango Coltalcingo que están cerca de la capital y que si nosotros revisamos los números de la última elección en la presidencia municipal de Puebla en el 2021 caímos a 175 mil votos en el caso Morena ya mencioné la votación que trae Nueva Alianza nosotros vamos a poner esto sobre la mesa vamos a pedirle a inicios del próximo año al coordinador estatal de los comités de la Cuarta Transformación que se tome el tiempo para hacer un evento con nosotros para que nosotros mostremos todo el músculo social y hagamos una toma masiva de comités de la Cuarta Transformación que venimos nosotros en papel el día de hoy a platicarles pero que lo vamos a demostrar en la toma de protesta que le vamos a proponer que se haga de manera masiva con estos nuevos comités también hacer un llamado al dirigente estatal de nuestro partido de Nueva Alianza a que existe inclusión para todos los cuadros de Nueva Alianza ya quedó claro como lo he dicho que los maestros no son suficientes para conservar un registro estatal que no se ponga el riesgo de Nueva Alianza de perder el registro porque las coaliciones no garantizan la subsistencia de los partidos pequeños que haríamos nosotros con toda esta estructura obviamente que a nivel federal iríamos con el proyecto de Claudia Sheinbaum con los diputados federales pero a nivel local nosotros estaríamos induciendo que los candidatos candidatas a diputadas locales a diputados locales a la presidencia municipal de Puebla el voto vaya por Nueva Alianza acuérdense que hoy en las coaliciones tú presentas una barra de partidos pero tienes que sacar los votos para tu partido político ya no te cuenta que se vote solo por la coalición y ya le cuente a tu uso ahora quiero hacer un pronunciamiento a título personal quiero aclarar que este pronunciamiento no representa la postura oficial de Nueva Alianza es una postura personal y que nosotros vamos a proponer o hacemos pública la propuesta nosotros proponemos que se genere una candidatura común en el municipio de Puebla para la alcaldía y consideramos que el perfil más competitivo más fuerte es el diputado local Toño López Espinosa Toño López Ruiz perdón de el partido del trabajo hacemos esa es una expresión vuelvo a insistir personal no representa la postura oficial de Nueva Alianza sino de un servidor es una estructura que también nosotros ponemos a disposición del mejor perfil del más competitivo que es Toño López para encabezar una candidatura común a la presidencia municipal de Puebla y también advertimos que empecinarse en poner como candidato de esta coalición a José Chedragui es el riesgo más fuerte que estaría corriendo esta coalición por ser el personaje con mayor negativos por ser el personaje con más desconfianza y por ser el personaje con menos intención de voto y sobre todo porque todavía trae ese peso priista fue dirigente municipal del PRI que mucha de la gente de la Cuarta Transformación no aceptaría ni está aceptando y creemos que se pondría en riesgo recuperar la capital para la coalición vuelvo a insistir es un pronunciamiento personal y ponemos a las manos y a las órdenes del coordinador estatal Alejandro Armenta el poderse reunir con esta estructura iniciando el año tomar una una toma de protesta fuerte grande masiva con todos nuestros comités y desde luego buscaremos al diputado Toño López para ser equipo con él y poder hacer una toma de protesta de estos comités todavía más grande más fuerte y con mayor músculo esto es lo que queríamos compartirles al cierre de año el informe de este trabajo tierra que hemos hecho en estos seis meses y que lo estaremos demostrando inicio de año para que se palpe el trabajo de estos comités y también advertimos que el pintar bardas no garantiza que lleguen los mejores ya se demostró en la pasada encuesta del coordinador estatal que la premura de anunciarse de poner sus fotos de poner sus nombres no garantiza que la gente te conozca que la gente te reconozca y sobre todo que la gente te pueda tener confianza no hay como el trabajo tierra nosotros no hemos dedicado ninguna barda ningún espectacular sino puro trabajo de suela de asambleas de comités y que estaremos presentando a inicios del próximo año con todo gusto cualquier pregunta estamos a su hora de asambleas de asambleas